Yo no sé qué uses tú en tu cocina como aceite de oliva, lo que te puedo decir es que arroba Campo de Saná es extraordinario. ¿Y por qué? Porque los últimos dos años han ganado más de 11 premios internacionales, están en todos los restaurantes Michelin y además de eso, su selección de las olivas que es increíble porque son tempranas. Es decir, que están seleccionando lo mejor del producto directamente en la naturaleza convertido en aceite de oliva para que lo pruebes con tu pan de canilla, por ejemplo, en esos vegetales, que lo degustes, que lo sientas y sientas su aroma que es increíble en ese cazabe que te estás comiendo para la dieta. Así que no me vengas a fallar y salir con una cosa, una lata que me vayas a poner encima de la mesa para presentarme un aceite de oliva. Arroba Campo de Saná. Tú no ves esta cosa increíble que no solamente es su presentación, sino lo que tiene adentro, el mejor producto que tiene vitamina C y todos los oligoelementos que tu cuerpo necesita para estar fitness. Arroba Campo de Saná, una empresa venezolana-española que cubre todas las expectativas nacional e internacional. Lo mejor, arroba Campo de Saná. Bueno, ya está aquí Manuel para que nos va a contar qué postres tenemos puestos en la mesa. Bueno muchachos, para terminar la noche tenemos por allá un cheesecake casero con una salsa de raspberry por encima, está muy sabroso. Por acá un flan casero de caramelo, un poquito de cherries y cremita por encima. Allá al final tenemos una Nutella, perdón, un crème brûlée de Nutella. ¡Oh! Sí, te estaba esperando eso. Y por acá tenemos una torta de capitas con frambuesa, un ponquecito de chocolate y cremita fresca por encima que también está. ¡Wow! ¡Wow! Buenísimo. Gracias, Manuel. Gracias. Muy amable. Y café. Y café. Y café. Salud con nuestro café. Café moliendo. Yo sí tomo café. Ahí están grabando. Ahí está, ahí está. Salud. Venga, sí. Café, café, salud. Salud. Ven. Sí tomo, sí tomo, sí tomo. Tú sí tomas café. Yo no tomo café. Tú no tomes, no tomes. No, chame, usted tiene mucha energía. Aquí no hay nada obligado. Entonces, democracia y libertad. Permíteme hacer el paréntesis para, por protección. ¿Sabes qué? Están grabando tus reacciones y tu entrenadora es venezolana. ¿Qué? ¿Qué va a ver esto? Está viendo cómo miraba el postre. ¿Y cuántas calorías está? Yo la primera que empiezo. ¿A ti te encanta? ¿Te encanta? ¿Qué es lo que dijiste tú? Que a ti te gustan mucho los dulces. Yo soy muy gordo. No, yo soy dulcero también. En eso Lele y yo nos llevamos muy bien. Muy bien, punto positivo. Mira, pero yo quiero retomarlo que fuera de cámara, él nos contó una historia increíble de cómo empezaste con la música. Porque yo había leído que tú estabas en la ingeniería. Yo había leído eso. Pero de verdad que no. O sea, ahí es donde tú dices que a veces el destino te lleva. Lo que es para ti es para ti, chico. Lo que es para ti es para ti. Lo que está para ti es para ti. Y que ni que te pongan ni que te quiten ni nada. O sea, esa gente que persigue maridos y mujeres y trabajos y no sé qué cosas. ¿Sabes? Vida. Y al final no alcanza. Pero el cuento tuyo es increíble que en medio del huracán, en medio de una destrucción. De una destrucción. Y murieron tres mil y pico de personas en Puerto Rico. Luego del huracán María, él hace un freestyle que me puedes cantar una prosa. Wow. ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? Coño, sí. No, no me acuerdo mucho. Pero sé qué dice. La gente diciendo que Puerto Rico se levanta esteca a echarle aceite a la planta. Ok. Óyeme, Cajena, mamita, ¿qué tú dices? Nosotros son diez de regular, bebita, son veinte de diésel. Como ella dice, espero por mi madre que esto va a pasar por ende. Si tú me echas regular la planta, no me prende. Pero claro, tú es un freestyle que tú hiciste así de joda. De joda, ¿no? Era básicamente narrando el clase de martirio que pasábamos los puertorriqueños al momento de que no había gasolina accesible, todo estaba destruido, obstrucción en las carreteras, el gobierno, llegó Donald Trump así, nos tiró con los rollos de papel. Sí, los rollos de papel. Pero tú no estabas ahorita en ese momento pensando en tener una carrera en la música. La falta de información también, de que había muerto tanta gente. Todo destruido, vías, no había luz. Coño, la gente salía, bueno, yo no quiero decir esto porque no era el foro, pero era bien triste ver todos los casos, las muertes, la gente que no tenía accesibilidad a las medicinas o los ventiladores. Fue bien fuerte. Miles de personas. Pero sí, hice eso como que comedia, está chévere, pero estoy llevándose mensajes, protestando, porque aquí está pasando algo, ¿no? Y con las plataformas, que aquí tenemos un arma nuclear, pues llegamos a mucha gente dentro y fuera de Puerto Rico. Y ahí me dio like Nicky Jam, Bad Bunny, en aquel momento, ¿sabes? Para mí eso era guau, qué brutal. Y por ahí dije, coño, esto sí es un concepto ganador. Yo tengo que formular este proyecto y seguir haciendo cosas en base a esto, a este personaje o a este tipo de dinámica que me representa a mí, representa al pueblo y a la misma vez goza de su reconocimiento. ¡Guau! Y al año sacó Reona. ¡Bien! ¡Bravo por eso! ¡Qué maravilla! ¡Qué buen cuento! ¡Qué buen cuento! Y luego, ¿al año mamarre? Al año sale el mamarre. Él dice, bueno, y al año... Sí. Yo tengo como 30, ¿no viste? No, pero hay gente que en la industria, sobre todo la música que es tan difícil, que tú dices, que te dicen, bueno, no, después de 10 años, lo intenté, bueno, después que uno ve la película de Aretha Franklin, que después de su sexto, y como tú dices, no, yo quiero, yo no quiero ni empezar, o sea, ya estoy mamado. Pero no hice el año porque a mí, o sea, yo sacrificé todo, yo sacrificé una carrera universitaria y un trabajo que estaban acordes, ¿verdad? Porque si yo estoy trabajando de mesero para tratarle con, que fui mesero muchos años, para tratarle de conseguir una beca o pagar mis estudios de ingeniería espacial, no tiene nada que ver, una cosa por la obra. Fue mucho riesgo. Yo entiendo lo que tú quieres decir, pero fue mucho riesgo, apostate demasiado. Era un brinquito, era terminar los dos años que me faltaban y ahí mismo, mira, terminar, necesitarme un internado para allá, para acá, pim, perfecto, aquí están los papeles, fuiste, fuiste. Y era como que ya tenía 25 años, soy el menor, y mamá y papá era como que, coño, es algo, asalte un banco, mata un policía, no jodas, me estoy preso, pero es algo. Claro, pero márchate. Márchate, es algo que quiere la pintola. Claro, claro, está claro, entiendo. El arte siempre es una apuesta muy grande. Sí. Y sobre todo cuando la gente no tiene recursos, porque cuando eres de una familia, pues, acomodada. Te puedes equivocar muchas veces. Te puedes equivocar muchas veces. Y tienes el tiempo para, entonces, el niño pintaba, ahora no pinta, ahora canta, bueno, dale. Y cuando tú ves la pintura, tú dices, vienes a cantar. Gastando esos óleos. Gastando esos óleos, gastando el niño a la familia. O sea, claro, porque eso no se puede. Eso no se puede. Pero por otra parte. Muchos casos, sí. Por otra parte, que le quiero decir a los que están viendo aquí, que la pregunta que yo nunca permití, que me jodiera por dentro, era que hubiese sido si lo hubiese intentado. Así que si estás viendo esto y te estás preguntando si vale la pena dar el paso y luchar por tu sueño y sacrificar lo que tienes, o salir de tu zona de confort, bueno, pues, dejarlo. Porque si después llegas a 50, 60, 70 y te preguntas, y eso te va a seguir corriendo por dentro, de verdad que no vale la pena quedarse con esa pregunta. Hay que intentarlo. Un aplauso, por favor. La oscuridad hay que arrancarla de un jalón. Hay que intentarlo y probar una y otra vez. Hay gente que se queda en el arranque y eso es malísimo. Y no tener tanto miedo al fracaso, que yo sí padezco de eso y soy culpable, pero como que uno se frena y se frena, y no, que las cosas tienen que estar perfectas. Nunca nada va a estar perfecto. Y te haces tantos panoramas podridos en la cabeza que nunca te terminas de arriesgar y que nunca nada sale tan malo como lo pensaste. No, no, no. Ni la gente te está criticando como uno cree. Exactamente. En el mundo piensa como tú piensas que piensas. La gente piensa que es como un extremo. O todo va a estar bien o todo va a estar mal. Y nunca, nunca es eso. Se llama catastrifying something. Oh. En español, ¿qué se llama? Catastrificarlo. Catastrificarlo, está bueno. Mi terapista me dijo eso. Pero está que muero, ¿verdad? Catastrificando. Sí, el cerebro es jodón. El cerebro es bastante complejo. Pero hay que educarse. Leer libros sobre la psicología y entender un poco más. ¿Tú lees mucho de eso? Sí, yo leo mucho. Porque leyendo he realizado muchas cosas. Que nosotros vivimos dentro del subconsciente, la mayor parte de nuestras vidas. Nosotros el día estaba leyendo que la real definición de un despertar espiritual no es que Dios llegó así, me levantó de la cama con dos palomas blancas. No, la realidad de un despertar espiritual es vivir en la conciencia. Y en el presente, ¡ay, qué onda! En el presente, sí. Eso es tan importante. ¿Cuál es la conciencia? Pues el ser humano consciente, el amor, ¿verdad? Que yo te vea a ti, que te vea a ti, que lo vea a él, que lo vea a él y siente un amor genuino por ellos. Pues yo estoy viviendo desde el consciente. El subconsciente es el que te dice, coño, métete ese canto de bizcocho, olvídate de la dieta, que te jode, vea tu bajuada. Sí, yo, todos los días. Tú vives en ese subconsciente. El subconsciente es tu consciente. Tú come, de la dieta. Tú vives montando el subconsciente. Y entonces el subconsciente te dice, no hagas esto, porque aquel hizo aquello. Ah, pero aquel te bregó mal, que así esto. Entonces, dentro del subconsciente, nos encerramos en una nube, que cuando venimos a ver, estamos viviendo la vida así como perritos. El subconsciente nos está llevando como una cadena por el cuello. Son puros pensamientos limitantes, que crecimos con eso desde chiquitos, y nos amoldamos, y simplemente nos acomodamos y ya, y eso es la vida en rutina, en un modo automático. Y realmente llegar a un nivel de iluminación como llegó Jesucristo, llegó Buda, pues no es que es imposible. Algunos tampoco lo quieren. Yo en el mundo espiritual, me encanta, es hermoso. Pero yo tampoco quiero vivir tan deep en el mundo espiritual, porque yo creo que hay un balance entre el mundo espiritual y el terrenal. Hay gente que quiere decir mucho más allá. Porque luego cuando salen un día en un concierto diciendo, mamarre no, mamarre no, mamarre no. No se hagan mamarre. No, vayan a la iglesia y rezan. Esa la puedo cantar, porque después digo, y el diablo, Dios te re reza. Es así. Él lo pensó, él lo pensó todo. Él lo pensó todo. Juega el papá Francisco, ven acá, voy a escribir una canción. Dame una línea, dame línea. Porque la gente luego se pone más cristiana, más así, y entonces empieza. Bueno, nos pasó a Farruko. Farruko con concierro. No se metan pepas. Tomen más agua, no peor. Pero fíjate que Farruko es un clase de campeón, y eso yo lo puedo decir aquí, que yo me siento orgulloso del trabajo que hacía ese tipo, no solamente cuando grababa y sacaba los hits que sacaba en vivo, porque en vivo para mí, yo soy un artista de conciertos, a mí tú, a lo mejor no soy el más mainstream, pero cuando vamos a conciertos, yo voy, pero con la cuchilla en la boca, y es que es de la industria y vas a festivales conmigo, te lo puedo decir, que por eso yo me distingo bastante. Soy muy agresivo con mi show. Y el hueso duro de Roel, para mí, era Farruko. ¿Sabes? Te hablo como compañero. Son top, dices tú. Sí, te hablo como compañero y a la misma vez, competitivamente, porque todos somos hermanos, nos queremos un festival, nos vamos a arrancar las cabezas todos. Farruko era el tipo. Un tipo. Ir después de Farruko a un festival es un dolor de cabeza. Yo voy antes que él, yo voy antes que él. Sí, sí, porque después cogele a esa gente acá arriba, figúrate, tienes que arrancar con la gasolina de Yankee y Toño Rosario es un culiquitaca. Claro. Culiquitaca a ti. Culiquitaca. Pero es verdad. Es verdad. Pero esa no son tus canciones. ¿Qué quieres que haga? Claro, claro. Claro, es difícil. Pero eso, a mí me encantan las cosas en vivo. Todo lo que tiene que ver con en vivo, a mí también me gusta. Yo soy también en vivo. Tú tienes un sellout show. Yo a mí me encanta todo en vivo. Every single Thursday, bro. Yeah, baby. Ahí te espero. Y soldados todos los jueves. Soldados. Mira, pero como este es el último bloque, quiero preguntarle a todos qué están haciendo, qué están a punto de sacar. ¿Sigues con la música? ¿Sigues con...? Yo primero, yo tengo unos olifaz de pies. Mira, joya. Esta semana son los especiales de papaya. Mira, esto día una amiga, se nos acercó alguien que vendía láser. Entonces dijo, ay, me haces láser en el dedo gordo del pie. Y yo dije, cuño, ¿verdad que todos tenemos pelos en los dedos gordos del pie? ¿Verdad? Ahí les quedó eso, para que no busquen el only fan de los pies. No, yo tengo mi podcast, tengo un podcast que se llama Deja el Show. Tú sabes, estoy súper entregada a mi canal de YouTube. Ahorita estoy entregada al caso de Johnny Depp con Amber Heard, que estoy así, que me estoy metiendo un... No los estás explicando a los que no lo seguimos. Es que es demasiado. porque es bien complicado. Y bueno, sigo en El Gordo y la Flaca, hablo ahí con ellos de moda. Y bueno, todos los proyectos. Tengo también un podcast que es de música que me encantaría invitarlo. Se llama La Playlist de tu vida. Y entonces invito a artistas y arman su playlist de su música soñada. Y hablamos de eso. Es divino. Porque ustedes nunca hablan de eso. ¿De qué es tu canción favorita? ¿Casolina? Bueno, no sé. ¿Y Shakira? ¿Y Shakira? Y Shakira. There you go. Pero bueno, como que tengo todos esos proyectos así, me he entregado, y tú has sido gran fuente de inspiración a eso, a hacer mi propio proyecto. Como que seguir, crear mis propias oportunidades y estoy entregada a mi marca personal, inspirada por el mejor. No. Te felicito. Te felicito. Arroba Dani Di Giacomo. Arroba Dani. Dani, para que la sigan ahí. Escribiendo el apellido, que guay, no, no. No, pero eso igual sale aquí. Pero Dani Di Giacomo en YouTube, para que la sigan ahí. Porque YouTube, bueno, tú sabes que cuesta crecer, como guapo. no sé, pero ahí vamos, ahí vamos. Como dándole, como... Ajá, y tú con la música. Sí, mucha más música, pero también quiero empezar un podcast. Ah, pero tú habías arrancado donde paraste. No, pero era uno de la salud mental. ok, ok, ok. Este más como para YouTube. Ok. Que hablas y... Porque tenías como el YouTube como medio abandonado, no parado. Sí, sí, yo paré porque empecé a hacer música y lo abandoné. Y reality show, y programada televisión. Sí, tenía unas cosas ahí que pasaron y que no podía hacerlo. No, no quería hacerlo todo. Entonces, música, podcast, un Netflix show que tengo que va a venir, pero es un viable, ¿qué más tengo? No sé, no sé, ¿sabes qué? Es que no sé lo que viene con la vida. Dilele, dilele, y no se los puedo decir todos los demás porque son demasiado espectaculares. es que, ¿sabes qué? Yo no sabía que iba a ir a Formula One y fui a Formula One. claro, yo no sabía que iba a hacer un show y yo no sabía que iba a hacer un podcast como dos semanas atrás y lo voy a hacer. Entonces, nunca sé lo que va a venir, pero la vida me tira con muchas cosas. Tú eres un arepa con todo, bebé. Tú no eres venezolana, un arepa con todo. Me gusta esta definición. Así fue con todo. Pero el podcast, ¿más o menos cuándo viene? En junio. En junio. En junio. Y solo para YouTube o también va a ser audio podcast o es video podcast. Yo creo que quiero hacer YouTube. Es que tú tienes una audiencia en YouTube muy grande y está como ahí como... Sí, esperando. Claro, tienes una audiencia muy, muy grande. Me encanta, me encanta, me encanta. Genial. ¿Y el señor aquí? Bueno, pues yo tengo una serie de Netflix que acaba de salir, bueno, sacó en unos capítulos. Se llama... Ah, bueno, estamos... Córtelo, córtelo, córtelo. Se llama... Se me olvidó. ¿Qué corta en eso? ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Ok, pues tengo una serie de Netflix que se llama... ¿Tienes una canción con Becky? ¿Ah? ¿Tienes una canción con Becky? Tengo una serie de Netflix que se llama Ritmo Salvaje. Ritmo Salvaje. Lo dijo la primera. No, porque entiende, porque seguro dijo es sabor, sabor, sabroso. Sí, es que estaba, ¿sabes? Tratando de decirlo con sabor. Pues esa serie sale por allá por Colombia, es una serie que involucra el baile y la música latina, así que pues... El Patrick Swayze de esta época. Claro, muy bien. Enhorabuena, Netflix se está fijando en proyectos latinos, proyectos de desarrollo de reggaetón, de baile. Claro, eso está súper chévere. Por otra parte, pues ahora estamos con la gira, cantamos el 29, ahora vamos para España, cantamos después el 29 en Texas, vamos a estar de gira con Los Ángeles Azules, con San Juan de Florentino. Tenemos en julio Chicago. ¿Y Chicago el Broadway show? No, 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 la ciudad. Ah, llegué. Yo también vas a hacer ahorita musicales. Mira, cada trazo musicales y tú no vas a hacer musicales. Claro que así, claro que así. No, ya no. Eso no. Tengo que bajarle a los pequeños. No, no. Eso también va a ser. El podcast en español o en inglés, en inglés? Both, los dos. Ah, los dos. O sea, depende con quién viene, depende de quién viene. Ah, y vas a subtitularlo. Sí, me gustaría mucho hacerlo dos, porque mi audiencia es español y sí. Tú sabes que yo el otro día le pregunté eso y no lo podía creer porque cuando yo conocí a Lele siempre pensé que su audiencia era americana, pues mayormente y me dijo no, es mitad y mitad. Mi audiencia en Instagram es 11%, 11% ¿verdad? Sí, sí, Americana, 10% mexicana, después como 4% brasileña y después el resto del mundo. Increíble. pero es súper, o sea, como que yo tengo mucho más gringo y mucho más venezolano. yo tengo como 11 de todo lo que yo dije como Brasil, Colombia, es Brasil, Colombia, Italia y México. No, Brasil, Colombia, Italia, México y los Estados Unidos y después el resto del mundo. No sé. Todo el mundo debe hablar algo de inglés, que creo que eso es lo que debe tener o sea que su segundo idioma es inglés. Sí, Qué chévere, qué rico. No, claro, pero igual lo que hablábamos también que la audiencia ya también tiene que ver con el mundo porque no tiene mucho texto. O sea, la gente lo puede entender porque es físico. De hecho, el primer sistema, el primer lenguaje de Lele es video, interacción. Lele, Lele, para hablar o llevar tu mensaje a lo mejor no tiene el... Yo no hablo muy bien porque no sé qué hablo. La manera en que ella se comunica. inglés y español, yo cuando vine, era muy pequeña, vine a los cinco años, yo no, yo tenía problemas, era disléxica. ¿Sí dice así? Entonces tuve problemas leyendo, tuve problemas hablando, yo empecé a hablar a los dos años. Pintaba mucho también. O tú eres Chaplin, pues. Yo soy Chaplin. Chaplin, Chaplin, pues. Yo te juro, yo te puedo comunicar físicamente increíble. Pero eso es arte. Sí, claro. La manera en que logró comunicarse fue creando contenido. Ella, cuando chiquita, dibujaba mucho y el hecho de que esa expresión verbal... ¿Sabes que cuando yo peleo con él, yo no...? Me encanta. Le hace siempre la... Tú no hablas. Yo cuando peleo con él, yo no hablo, yo le disteo. Solamente cachetaba. No, no, no. Cachetaba. 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 Es que mira, ahora tienes que ver el juicio de la lengua. Él tiene una buena lengua. Él tiene una buena lengua y cada vez que peleamos o que yo tenga la razón, él siempre gana, ¿verdad? Entonces lo que pasa es... Mira, pero dijiste que tengo una buena lengua, que hay niños viendo... Hace freestyle. Freestyle. Ah, no, no, no. Tiene como... Es que yo... Es que yo... Es que... Labia, labia, labia. Estoy la convirtiendo en estrellita. Ay, pero ¿dije lengua? Ok, tiene una buena labia. Labia, labia, labia. Yo vi. Tiene buena labia. Estoy yo lo convierto en estrellita. No, espera, espera. Escúchame. No, no, no. Tienes buena labia, ¿ok? Y cuando peleamos, yo digo, bebé, no puedo pelear ahora contigo, pero yo tengo la razón, pero te voy a desgraciar. Y le texteo. Como yo escribo lo que tengo, como mis palabras. Hay más chance de... Si el párrafo es así, pues ya tú sabes que la... Ya perdiste, ya perdiste. Sí, la candela es la viva. O unas veces algo como te lo digo físicamente. Digo, tú estabas acá haciendo esto, esto, esto. Y yo estaba acá haciendo esto, esto, esto. Entonces, ¡tadá! ¿Entiendes? Claro, claro. Yo tenía otra patopéyica. ¿Entiendes? Que hablas muy bien, él habla muy bien y yo no hablo muy bien. Tú hablas muy bien. Aparte de aprovechar el spot para llevar el mensaje de coño de todos los feminicidios y el maltrato a la mujer que está viendo esta cabrón. Vi un video tuyo en tu Instagram desde México. Sí. Llamando a las autoridades. Me pareció bien interesante eso. Sí, porque está cabrón todo lo que está pasando con todas las desapariciones de las mujeres, de las niñas, de las jóvenes. Y yo caí en el error de decir, coño, chicas, cuídense, vamos, no salgan tarde, comunicación. Y tengo amigas feministas que me dijeron, ¡Ey! El punto no es ese. El punto es que los hombres se eduquen y cambien su comportamiento porque nosotros no tenemos por qué cuidarnos para que un hombre nos mate si no tiene que haber un fucking asesino en la calle. Bueno, tienes toda la razón. Ahora llevo el mensaje de otra manera, pero totalmente a lo que corregimos ese comportamiento, esa educación, ese comportamiento pasado de generación a generación, sí tenemos que buscar la manera de que las muchachas se cuiden, ¿verdad? Y sí tenemos que acudir a eso, aparte de que también acudir a las autoridades a que tomen sus medidas de seguridad y sacar estos tipos de circulación, así que pues, ya saben. Me encanta la frase sacar a estos tipos de circulación. Todos presos, todos presos. A frase de Tombos. Que los metan presos, mira, ¿cómo se llama el chocolate de la marca de chocolate más famosa de Venezuela? Savoy. Pero no nos está producinando, tú dices otra cosa. Pero no me lo pregunto, se llama Savoy. Que los metan presos con Savoy. Es muy triste porque me la he pasado muy bien. Mira que he hablado poco en este show. Porque ustedes han sido, ustedes lo han dado todo. Yo también estaba escuchando mucho a ellos dos. Me encanta, me encanta lo que ha sido el show hoy porque, 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 yo hablo mucha vaina, sí, verdad. Pero me ha encantado porque me han dado un show increíble, ha sido nutrido de muchas historias, muchas anécdotas. Yo creo que a la gente le va a gustar mucho este show, se van a inspirar mucho. Es más, deberíamos hacer otro cuando saquemos un disco, una gira. Bueno, en mi podcast también. Vamos. Los mismos, quiero que sean los mismos. Vamos, y llevamos la comida. Yo la llevo. Yo, yo llevo la comida. Bueno, para que nadie se vaya con las manos vacías, fíjate tú, ya que empezaste por el café. Nuestra gente de café moliendo nos regala un café para cada uno. Ay, gracias a todos. Aquí nadie se va con las manos vacías. Esto es como una piñata, para acá. Qué bueno es este café. Es que sí me gusta. Mira, si le gusta el tequeño, la gente de Teque Munch, mira lo que nos regala. Esto es una, esto es una cosa que pesa un montón porque tiene tequeños de todo tipo. por ejemplo, entonces son todos listos para el fryer food, la pones ahí. Mi suegra te va a amar el triple. Bueno, yo la amo a ella, es una nota. Y además de eso, la gente de Teque Munch nos da también un pastel, es un bizcocho para el desayuno. Muy floquito. Entonces, imagínese usted para la otra dama, para la otra dama, para la otra belleza, fíjense ustedes. Tú sabes que yo me he vuelto, y para el caballero. Ahorita a mí que me tomes una lonchera de estas, así como que. Mira, con tu bizcocho. Vean acá, Daniel, cuántos meses tienes. Mira qué rico el bizcocho. Comí todos los tequeños. Lo máximo. Gracias Teque Munch por darnos esto. Gracias, de verdad. La gente de, esto es un aceite de oliva. ¿Más? No, esto no se acaba, mira. Este aceite de oliva es divino porque este es español. Entonces viene así en esta cosa como súper cara. No se puede sacar porque yo tengo problemas motores. Pero, espérate un momento, se lo logra. Ok, aquí está. Esto es una botella bellísima. Este no es el aceite ese que viene en lata, ¿no señor? Esto es para cuando usted agarre pancito, que le eche queso así, parmesano. Es así una exquisitete. Este aceite es lo máximo. La gente de Campo de Saná les regala un aceite a cada uno para que se vaya a su casa y no diga, mamá, te traje el mercado. Fui para donde yo jarre y ahí me dieron de todo. La gente de Campo de Saná nos lo sequea un aceite de uno y para que no falte el licor nunca en sus abogados, la gente de ron diplomático. Miren qué chévere. Nos regala una bolsa con su ron de reserva que es, bueno, esto es exquisito. Hay gente que, mira, que asalta a banco por esto. De verdad, este es el que... Este es el regalo de naturaleza cada vez que uno ve de viaje para Venezuela de viaje, toma. Te traes una botella de ron es como te amo, o sea, es como las palabras. Amor verdaderos. Y el restaurante 107 Stick & Bar donde estamos comiendo que es lo máximo, les regala para que vengan con su pareja. ¡Qué chévere! como ustedes son parejas, tú traes, no sé, a tu mamá también. Para que vengan una pareja a comer aquí en 107 Stick & Bar. Estoy súper emocionado por este show porque lo hemos cuadrado con mucho tiempo. Me ha encantado, la he pasado buenísimo. Ustedes le han dado mucho material a la gente que consume el show. Sé que la gente se va a inspirar, que va a sentir ganas de hacer cosas. Creo que le hemos dado con anécdotas, historias, no sé, como esa palabra inspiradora que la gente se siente como feliz, decir, oye, ellos lo están haciendo, yo también puedo hacerlo, yo también puedo intentar mi propio sueño. Claro. Así que gracias por haber venido, los quiero mucho, que sigan los éxitos y que vengan pronto. Cuídense mucho. Y a ustedes, muchachos, suscríbanse, comparten el programa, escriban, comenten, denle like, te quiero, cuídense mucho y no me toquen a las mujeres, ya les digo al señor Huayga. Los quiero, cuídense. Y al chocolate, bebé. Gracias. ¿No tiene más un grado? Ya yo lo hice en la mañana, pide. ¿Cómo va? Ayer me hubiera una situación genial que si es la masturbación. ¿Qué bien? Pero te dices unas cosas más he dicho, la cosa que le dices. Tenemos el tópico para la semana. Vamos a empezar. Vamos a arrancar con esto. Mira. Vamos a arrancar con esto. Te quiero, ¡Gracias!